¿Qué es lo que se llama Santiago Campos? Ok, me llamo Santiago Campos, soy de Argentina, practico taekwondo WT y alguno de mis logros fue ser bing campeón nacional en la categoría menos 68 adulto y participación en Juegos Panamericanos, Paraguay, y Panamericano Absoluto en República Dominicana. Estoy muy contento porque la verdad que todos estos campos y todos estos eventos que se hacen para juntar a los peleadores es lo que a nosotros nos levanta el nivel y nos ayuda a mejorar día a día. Entonces podemos ver los errores que cometemos, las faltas que tenemos y eso nos ayuda en poder entrenar en el gimnasio y corregir los errores. Yo creo que no hay que subestimar a nadie, si bien cada uno viene de un estilo diferente, yo creo que todos se preparan para pulir lo que los que menos saben hacer o los que menos están acostumbrados. Sin embargo, yo creo que gana el que más se esfuerza y gana el que tiene más ganas de ganar. Bueno, pueden esperar que demostrar todo el sacrificio y el esfuerzo que se hace día a día, mi equipo y claramente mi entrenador, yo, mis compañeros, y nada, dejarlo todo en el ring.